Sí, bueno, por suerte pudimos ya comprar con recursos comunales una Bocat para, bueno, lógicamente agilizar servicios, que bueno, ya está trabajando y bueno, nos viene realmente muy bien porque también nos ayuda a achicar un poco los gastos, más allá de que se siguen tercerizando equipos, pero ya nos descomprime a fin de mes y se siente. Bien, justamente es una máquina que vos venías trabajando, que venías desde hace tiempo pidiéndola, ¿no? Sí, no, realmente era una gran necesidad sumada a todo lo que fuimos haciendo, pero ya una inversión de casi un millón y medio de pesos y que sí, realmente para los trabajos diarios en los barrios era algo primordial, a eso bueno, estamos terminando, estamos acondicionando un camión Mercedes-Benz que compramos, que la idea es que salga en equipo con esa maquinaria para, bueno, para hacer mantenimiento en los barrios y ya después de eso, olvidarnos de lo que es parque automotor, ya quedarnos simplemente en el mantenimiento y empezar a esos mismos recursos, ponerlo donde el vecino lo quiere ver, que es en pequeñas obras porque es recurso comunal, pero bueno, veredas, cordón y todo lo que podamos ir haciendo desde la comuna. Gracias.